Como quisiera volver al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones un día me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Y que el Altísimo Señor me lo permitiera Para poder abrazar a mis seres queridos Y no tener que llorar ante una tumba fría Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Al pueblo donde nací Gracias por ver el video.